bueno gracias a dios entonces ya llegó la hora del almuerzo porque la comida ya salió hola amigos aquí estoy en un poquito en oscuro pues miren ahorita ya se está asando esta gallina bueno aquí está la gallina ya asándose o sea que le vas a dar su caldo y a la par su pedazo de gallina yo me siento muy contento muy contento de que el caldo está aparte y la gallina se está usando el olor sale pero como que topan las paredes pues regresa bueno que ya tenemos allá afuera la mesa porque aquí no soporta miren la primera mesa no pesaba vaya la segunda chiquitía cuando la quise le van a pesar esa cosa así que la grandulona no pesa nada la otra chiquitía como así pero tiene sorpresa el david no sabe que significa thank you body much body much dice la misa thank you body much el david no es no nada la pregunta y no sabe miren ustedes que chula que va la nena qué bonita le pusieron su trajecito porque hoy está de cumpleaños ajustando ocho días de haber nacido y ahí la tenemos miren como toda una linda muñeca que aunque le digan a maría me la llevo maría no mira eso, mira eso, voltea, mira cómo se mira esa gallina esta gallina parada y de verdad que parada quedó ahí mira las piernas vaya maría yo juro el chavo viendo aquí si se descuida la maría te lo comes todo juro el pastel que se comió el chavo cuando llegaron ya no tenía nada tomo hinchado en la cara el pastel es que se mira bien, rico bueno entonces hay platos si ya están ahí en la misa no faltan las sillas no tienen que ser paradito mijo no tengas pena ahí no caben las sillas ah si es que está estrecho también bueno vamos maría venite vamos a me van a cerrar la puerta ya va porque si no o se queda abierta yo soy el tío David bueno vamos a ir a almorzar aquí afuera y David yo soy padrino de la nena le vamos a padrinar el almuerzo David tu mismo color tiene la nena blanquita y los blancos también y a mi me gusta el color rojo me queda cabello que le luce bueno la misa quiere cargar a la nena no te doy permiso a la mamá primero si no se la voy a dar a misa yo no te dije que se la diera madre bueno bienvenida al mundo al sol bueno David por primera vez sacamos aquí a la claridad a esta linda bebecita ay tiene la lengua negra pobrecita ay tan bella ahorita salio la claridad es que que diferencia Mari como se siente lo fresco aquí ay si y vamos a compartir el almuerzo aquí bajo los palos va a ser igual que Pablo yo todo serio pero cuando miro un bebe te imaginas cuando tenga los tuyos David ah si vamos yo le voy a comprar un su vestido peor si la esposa de David va a ser blanquita también ah puro gringo del sol puro gringo puro americanos bueno bienvenida a como se llama a Vanessa por primera vez está aquí y hoy vamos a estar disfrutando de este rico almuerzo con la señora que pues está sola con su mamá y dos bebés a cargo es una triste historia pero es realidad es la realidad es la realidad cuéntanos Mari como dijo no se me quedó bien ah me estaba diciendo que ya está el trozo no no quiera un trozo porque así no se le ahi se quema el nai no no ponelo por ahí en la tierra y mientras vamos a buscar aquí hay un trozo pero este se va a caer para acá quieta mija no lástima la comida todos mis movimientos tienen movimientos fríamente calculados ponle un palito así cruzado ah me estaba diciendo ella que si le pongo barra se va a resbalar que por el momento ahorita pues no 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 está torteando y y pues le alquiló ese local a la muchacha que que está ahí ahorita a ella pues a esa muchacha le le donaron una 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 plancha para tortear ah eso y quería un local para para echar tortear entonces por eso es que ahorita por el momento no no es de ella verdad porque ahorita no no puede hacerse ella hasta que la niña o sea que la muchacha que está torteando que como que se escondió cuando empezamos en la primera parte ajá ella es la dueña de del negocio de la tortillería porque esa plancha se la donaron si dice que no sé en qué video dice que le le regalaron le regalaron ese esa esa plancha oh ese estufo algo así tengo grata mami porque tiene hambre no van a pensar que están mañoseando entonces ya saben pues maria entonces no tiene nada yo quiero tener el honor hasta que hasta que maria se componga va de salga de su dieta pues entonces de plano ella va una hora de arte miren ella va va a poder trabajar si esta el caldito eso no 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 si yo tuviera una hermana así yo no pararía de verla yo le digo a pablo me retiro una semana no 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 bueno entonces ahí viene maria por primera vez va a comer afuera de su casa por primera vez nunca había salido a comer aquí al patio maria no hasta hoy hasta hoy la sacamos para afuera un poquito es que aquí está rico para comer y pasar un momento muy lindo ay maria te sintió que no seas la mamá ya ya me sintió que no tengo leche dásela a su mamá entonces maria y mira levanta la cabeza ay ya sabe maria mira busca que mañuelzota decirle muy linda tiene mucha hambre que lindos los bebecitos de esta edad solo con mamita quieren a mí me duele no hace mucho vi que en México creo que fue a maria que abandonaron dos recién nacidos gemelos algo así va ajá uno murió y otro sobrevivió algo por el estilo y los pasaron tirando con debajo de una silla de un par ay dios mio a mí me parte el corazón de verlo yo mejor esos videos ni los miro porque resulto chillando díganmelo a mi mejor no los veo y era por lo que yo vi también un video que a pesar de que un gatito una niña se estaba parando y matando los puros golpes ay dios mio yo también me fuese porque porque yo no le pego los gatos pero pero ponerle que un niño digo yo todavía hay razón pero no sabe es que los padres el niño se estaba riendo y los padres se reían ah entonces estaban dando el ejemplo más que todo que lo matara pero es duro esto pero imagínate la persona que pasaron tirando los dos bebés y tu madre yo me lo había regalado yo pienso que tal vez no es la mamá o tal vez es otra gente o secuestrados o secuestrados y quieren matar a los bebés ay es que si eso no cualquiera lo hace quiere una gente que toma el corazón que haga que haga esa maldad verdad tal vez solo que estaba drogado tal vez o no sientan lo que hacen me gusta el mantel Mari como brilla es nailo es nailo es nailo pero por eso yo le voy a comprar uno así a mi mamá porque la mesa está en tope que chulo va como relumbra esto está bien hermoso mire mire doña como se llama doña maría esto se va a comer hoy bueno entonces Mari va a servir anda a llamar a la señora Nisha a la mamá doña Sara y al nene que se vengan porque para ellos también es el almuerzo y hasta nosotros vamos a acompañar fíjate María que yo nunca me imaginé que iba a venir aquí contigo a almorzar de verdad que no me hipero ni hipero ni un poquito pero así así lo quiso Dios y por eso estamos aquí no fue porque nosotros la hayamos querido sino que ya estaban sus planes de él pienso yo estar acá como te sentiste de vernos aquí apoyándote yo me siento feliz y me siento alegre y gracias a Dios y gracias a ustedes y gracias a ustedes y eso conmigo exacto y también me alegra mucho vi que ahorita estando aquí vinieron otros muchachos ahí de otro canal y vinieron a entregarle un regalo también a María y como estábamos nosotros aquí me dice Freddy Pablo mira podemos entrar es que traemos una ayuda para María sobre un vídeo que ustedes grabaron aquí claro que sí le dije pasen adelante y cuando se fueron les digo muchas gracias por apoyar a María así es que amigos suscriptores gracias no importa en el canal que ustedes quieran mandar sus ayudas si no lo quieren hacer aquí por medio de así es Guatemala pues pueden hacerlo por medio de otro canal no nos importa lo importante es apoyar a las personas ya no me molesto que digan bueno se vamos a molestar Pablo que van a ir a grabar a María no no yo me alegro porque esta muchacha lo necesita y así como nosotros estamos allá nosotros la pueden apoyar pues sean bienvenidos así es de que mientras vamos a a ver aquí María con mucho amor y con todo cariño esto es para ti gracias disfrútalo esos ocho días y no te sientas sola tú no estás sola puede estar con la nena y siquiera la no está mamando no eso no puedo tú no estás sola eso no puedo dar Dios está acá y doña Sara lo miro algo algo chiviada doña Sara la mamá de María pero ella sí es la doña Sara no yo soy muy ella es muy platicadora y aquí está su nieto cuando él sea grande los va a mantener a las dos él va a trabajar por usted nada más solita por usted les toca que cuidarlo darle amor y te sentís contento que estamos aquí nene si si va hoy vas a comer bien mira ajá y te queremos mucho mijo comer tu comidita que te van a servir ahorita disfrutarlo y un consejo siempre respeta a tu abuelita ¿sabes? cuida cuando tú seas grande tú tienes que cuidar a tu abuelita y a tu mamita ¿veis? vamos entonces seguimos acá con sus tortillas aquí mira venga papá coma sin pena doña Sara porque como decimos nosotros los chapines sinvergüenza una vez a mí me dijeron comer sinvergüenza te sentiste mal pero me puse a pensar hay que comer sinvergüenza sin miedo exacto y yo si puede gracias ya me voy a sentar aquí a la paz de la Misha ah pero se va a enojar a la Mari la Mari ya cree que me siente la pardella así que aquí estamos muy contentos bueno entonces miren ustedes esta es nuestra felicidad aquí en este canal y con toda sinceridad se los digo esto es mi alegría esta es mi pasión y ayudar de todo corazón en lo poquito que podemos y cuando uno hace esto ustedes crean que se siente una paz en el corazón se siente una alegría ver esto que estamos viendo acá dedicamos un día para venir acá y estamos muy contentos porque allá miren el otro nene que está allá este nene me pongo a pensar y digo yo Pablito pronto va a estar así y así como yo quiero ver a mis niños comiendo a la par de mí esto me alegra ver a este bebé también este niño comiendo lo que quizás él no se imaginó el día de hoy para su mamita y para él también y por este nene es que voy a hacer el esfuerzo de hacerles su cocinita quizás no de lujo pero le vamos a quitar toda esa hoja así es de que querés tu cocinita nueva mijo para que tu mamá cocine en una mejor casita para que mucho calor ahí va va entonces hagámoslo por ellos ya les digo cuando ustedes lo hagan los que no lo han hecho mi amor yo vi que yo vi que David le dijo mucho al agua a la gallina y se le queda y a lo mejor le va a dar gallina porque si no se va a ir con ese deseo en mi corazón no pero si es de ella bueno vamos a dejar este video por acá entonces amigos fue un gusto para nosotros llevarles a cabo esta serie de videos en casa de maría gracias por apoyarnos por seguirnos en cada video de estos que subimos en este hogar y ya saben síganse suscribiendo a nuestro canal y a los que ya lo hicieron Dios les bendiga muchísimas gracias y Pablo que bien va a almorzar así es de que nos vemos en una próxima cuando ustedes vean muy pronto vamos a estar aquí ya quizás desarmando esta casita así es lo que los esperamos en la próxima